Hola a todos, soy Juan Paez, asistente técnico. En este vídeo vamos a hablar de impermeabilización. El producto elegido es MAPELASTIC, mortero cementicio bicomponente que utilizamos para impermeabilizar terrazas, balcones, patios, baños, hormigón. El producto es cementicio pero es muy flexible, también soporta hasta una atmósfera de presión de agua y permite que se pueda colocar arriba una pieza cerámica, un porcheranato, queda adherido sin riesgo de despegue. Su preparación es sencilla, se mezclan sus dos componentes, su colocación es con llana metálica en dos manos cruzadas, se utiliza una malla de fibra de vidrio MAPENET 150 como refuerzo, una malla con resistencia a los álcaris. Recuerden que el departamento técnico está a su disposición y desde ya muchas gracias por su atención.